Mira, yo hubo un momento en la carrera en la que de verdad necesitaba que por favor pararan de pasar cosas Estaba disfrutando mucho como aficionado, me lo estaba pasando increíble Pero luego me acordaba que tenía que hacer el resumen y este vídeo Y uno sufre porque no me acuerdo de las cosas Luego tengo que buscarlas otra vez para apuntarlas Es terrorífico lo bien que nos lo pasamos en este Gran Premio de México Uno de los mejores que yo recuerdo en mi vida No me acuerdo de todo si la memoria no es mi mayor virtud Pero me encantó, me encantó Yo creo que diría que es el más divertido que recuerdo A lo mejor se me escapa otro Pero es una barbaridad lo divertido que fue En una carrera que no tuvo emoción en concreto por la victoria en ningún momento Porque la verdad que se veía que Ferrari tenía un ritmo superior Y se veía que Carlos Sainz estaba especialmente brillante este fin de semana Pero hablaremos por supuesto de la victoria de Carlos Sainz Hablaremos de varios detallitos Me ha apuntado como 7 o 8 cosas Vamos a dejar cosas fuera, ¿vale? Porque ya sabéis, mi objetivo siempre es hacer que los vídeos duren como mucho O 8 o 10 minutos para que sean fáciles de digerir para el público, ¿no? Vamos a empezar hablando Y no me ando con tonterías de empezar hablando desde atrás y tal No, vamos a empezar hablando directamente de la victoria de Carlos Sainz Del gran protagonista de todo el fin de semana Carlos Sainz hizo un sábado espectacular Una clasificación espectacular Dos vueltas que le valían para la pole, ¿vale? Dos, no una, dos vueltas que le valían para la pole Y un domingo en el que si bien es cierto Que perdió la salida, el liderato en la curva 1 Porque se veía venir en México Es probablemente el peor sitio para defender una pole del calendario Uno de los peores La recta es larguísima, está a 800 metros la frenada Con esta nueva norma que se empezó a aplicar No se empezó a aplicar en Austin Pero empezaban como todos los pilotos a ver que en Austin funcionaba Pues era muy difícil defender a Verstappen Que salía justo por detrás De hecho yo pensaba en todo momento que el que mejor podía tener opciones Para llegar primero a la curva 1 Era Landon Norris saliendo tercero Pero Verstappen estuvo muy listo Se puso muy rápido detrás de Carlos Sainz Y no os vais a creer como intentó adelantar Verstappen Efectivamente, alargando el interior Y expulsando a su rival de la pista Lo hizo con Carlos Sainz Carlos Sainz tuvo que atajar la hierba Esa hierba yo creo que todos los pilotos la atajan O sea, todo el que sale, hace una salida en México Raro es que alguna vez no haya pisado esa escapatoria Y la haya hecho en diagonal para reincorporarse Porque no le queda otra Aquí efectivamente Verstappen No le dejó otra opción a Carlos Sainz Y Carlos Sainz es cierto que le devolvió la posición Salió por delante y devolvió la posición ¿Por qué? Seguramente para evitar una sanción Como le pasó a Norris en Austin Una vez le cedió la posición Salió el safety card por un accidente Por cierto que hubo aquí entre Alex Albon y Yuki Sunoda Accidente del cual no hay mucho que comentar Más allá de mala suerte para ambos Yuki Sunoda Bueno, es más mala suerte que otra cosa No es para señalarla Yuki Sunoda por este accidente desde luego Y a Albon pues tampoco La verdad que Albon ahora me da un pelín de lástima Porque lo que le ha cambiado la vida a este muchacho En el último mes y medio Desde la irrupción de Colapinto Ya no solo porque Colapinto a veces le supere Sino porque encima cuando no Él tiene mala suerte De hecho aquí en esta clasificación Él se había metido en Q3 Colapinto cayó en Q1 Parecía que podía resarcirse un poco Y va y le pasa esto en la salida Pero es un incidente completamente fortuito Vale, he visto las repeticiones Son cosas que pueden pasar En una salida de Fórmula 1 Albon no lo ve Sunoda va muy apretado por el exterior Se tocan Y esos toques muchas veces acaban en nada Pero esta vez acaba Con un coche desllantado y otro en el muro Entonces rota la suspensión de Albon Y desllantado Sunoda En una imagen bastante bonita Bastante bonita por curioso Porque no pasó nada Pero es muy curiosa la imagen de Los coches tomando la curva 1 Y su nada completamente al revés Por la zona del muro Provocando Los dos primeros abandonos De la carrera Ya digo, incidente de carrera Estas cosas suceden Y me pareció bien Que nos investigara mucho más allá Mala suerte y punto Cosas que pasan en Fórmula 1 A lo mejor si algún día Los coches dejan de tener El tamaño de un transatlántico Pues se podían solucionar Este tipo de cosas Y podían entrar más coches en paralelo Pero bueno Tampoco quiero decir lo mismo En cada vídeo Pero aquí Carlos Sainz Después de Safety Car Verstappen relanzó En la zona del Forosol Me gusta mucho Cómo es la relanzada de Safety Car En México Porque claro La línea de Safety Car Está muy al principio De la recta Entonces Verstappen lo que hizo Es empezar a apretar En el Forosol En la zona más lenta Del circuito Para intentar ganar Un poquito de ventaja Pero bueno Aún así Carlos Sainz Pudo volver a adelantarlo En la curva 1 Unas pocas vueltas después Con una maniobra Bastante buena La verdad Bastante buena Bastante bonita Aunque es cierto Que claramente Ferrari Era un coche superior Aquí al Red Bull De Verstappen No le quito mérito A la maniobra Creo que Tiene mucho mérito Adelantar a Verstappen Y que Verstappen No te saque de la pista Pero Pero me pareció Me pareció muy contundente La cara de Carlos Sainz Que a partir de ahí Empezaría a sacar distancia Y no habría quien le pillara Y después Volvió Volvió a la batalla De De Austin ¿Vale? Volvió a la batalla Entre Max Verstappen Y Lando Norris Y yo creo que esta fue Y aquí es donde Me voy a explayar bastante La ida de olla definitiva De Max Verstappen Aquí ya El personaje Se comió a Verstappen O sea Verstappen tiene un personaje De que no le puedes adelantar Y aquí Se le comió el personaje Por completo Haciendo Una cosa que para mi estuvo regular Y otra que es una auténtica Cafrada ¿Vale? Lo primero Lo de la primera chicane Porque fue un doble incidente En cuatro curvas No me acuerdo el nombre de las curvas Me perdonáis Creo que es uno, dos, tres, cuatro Supongo que la cuatro La chicane de la cuatro y la cinco Me la voy a jugar Creo que la chicane de la cuatro y la cinco Pero en esta chicane Norris Muy optimista Quiso adelantar ¿No? A Verstappen Que locura Que osado ¿No? Norris quiso adelantar a Verstappen Por el exterior ¿Qué hizo Verstappen? Le expulsó De pista Una cosa que Norris Más o menos ya empieza a estar Acostumbrado el hombre Y le expulsó de pista Entonces Norris Bueno se reincorporó Y medio que le dejó pasar Tal y bueno Se quedó al final Norris por delante Para la siguiente curva Porque en el fondo Él tenía la posición El vértice y tal El famoso vértice De Ausdín Aquí Es complicado de ver Porque Joder Cómo tira la línea El vértice No es tan fácil Pero Norris está un poquito Por delante Entonces se queda por delante Y Verstappen Al inicio de las enlazadas Que creo que es la curva 8 ¿Vale? Pero bueno Al inicio de las enlazadas Que es la zona más rápida del circuito A nivel de curvas Evidentemente la más rápida De la recta Se lanza Por el interior Sin ningún tipo de intención De hacer la curva Pero sin el más mínimo Sin la más mínima intención No había manera De que Verstappen Trazara la curva Efectivamente no lo hizo Y expulsó otra vez A Norris A la historia de la pista Pero aquí además Los dos por fuera Verstappen Completó el adelantamiento Yo esta maniobra De verdad Lo pensé Y dije Vale Verstappen Ha perdido la cabeza Y O sea Ya estás Ha vuelto loco Ya estás Se le ha comido el personaje Entiendo que esto es imposible Que no se sancione Por un momento me asusté Pero no Se investigó Y le sancionaron Por las dos maniobras Por la De la curva 4 Yo le habría sancionado A Verstappen Yo si Aunque solo sea por reincidente Y porque ya se le había hecho La salida a Carlos Sainz Es que Es que Sacó Tres veces de pista En pocas vueltas A sus compañeros Verstappen Y me gusta mucho Verstappen Yo no puedo parar De alabar a Verstappen La temporada que está haciendo Pero Pero estos detalles Son completamente Innecesarios Y son de un piloto Sucio Y no No le ayudan A la imagen De Max Verstappen Pero es que Lo de la curva 8 Amigos Todos pedíamos Prisión permanente Revisable Para Magnus En Miami Cuando le hizo esto A Hamilton O sea Es que es ese nivel De locura Lo que hizo Verstappen A Lando Norris Entonces Verstappen va Yo creo que con Norris Ya le tiene tomada La medida De tal manera Que está buscando Destrozarle psicológicamente Y que cada vez Que se acerque Lando Norris Tenga miedo De que pueda acabar Con el coche Fuera de carrera Y como en la circunstancia Del mundial Bueno 47 puntos Ya haya cada uno El que quiera creer En el campeonato Evidentemente Le beneficia a Verstappen Ser más agresivo Porque tiene mucho menos Que perder Que Lando Norris Le tiene ya tomada La medida Y le tiene Destrozado psicológicamente Y cada vez que Norris se acerca Es que le busque Hacer el lío De hecho Luego vimos como Ni con la sanción De 20 segundos Norris Se atrevió a intentar Adelantarle Porque dijo Bueno Ya parará Ya me la quitaré De delante Y ya pelearé Yo con los Ferrari Si puedo Pero Es algo que Claramente Verstappen Está haciendo Con Norris De manera intencional O sea Porque Con otros se defiende Por supuesto Se defiende con todos Verstappen Verstappen es un animal Competitivo Pero con Norris Está buscando Tomarle la medida De tal manera Que es casi bullying Psicológico Al piloto británico Fue como ¿Me has adelantado En la chica? ¿Me has adelantado Por fuera? Te voy a sacar De pista Directamente Y si Norris Nos aparta Que van los dos Fuera en esa enlazada De las curvas a 8 Entonces Me pareció Evidentemente bien La sanción De 20 segundos Y luego La La Redactaron Al finalizar la carrera Para meterle Dos puntos De superlicencia Cosa que era impensable Que no se lo hubieran metido Directamente Antes Pero me alegro De que De que Verstappen Se le sancione También Como tiene que Sancionar al resto Era una maniobra En la que insisto A Magrus En Miami Todos nos volvimos Locos diciendo Que le está Haciendo a Hamilton Es que esta fue Muy parecida ¿Vale? Pero Con la diferencia De dos pilotos Que están peleando Por el campeonato ¿No? Entonces Aquí Verstappen Ya digo Creo que se le comió El personaje De repente Creo que se le comió El personaje Creo que Verstappen Estaba frustrado Este fin de semana Porque sabía Que el Red Bull No tenía ritmo Porque cuidado Estos 20 segundos De sanción Hicieron que en la parada Él saliera penúltimo Hubo un momento Muy cortito Porque luego adelantó Al Sauber rápido No, perdón Porque paró Alpine Y paró a Ocon Con Alpine Y tal Pero hubo como unos pocos segundos En los que de repente Red Bull eran Los dos últimos coches De la parrilla Estaba Checo Pérez último Ahora hablamos de él De la carrera De Checo Pérez Y Verstappen Solamente por delante Una vez salió de boxes De Checo Pérez Y mientras los dos Ferrarí Primero y segundo Precisamente en ese instante ¿No? Fue una situación bastante cómica Esta maniobra Por cierto De Verstappen y Norris Provocó que Leclerc adelantara a ambos Y ya está Y se quedara segundo Y ahí se Y ahí se quedó Hasta el final de la carrera Que luego hablamos De lo que le pasó Con Lando Norris Pero me pareció Sorprendente La idea de Oye insisto De Max Verstappen Creo que fue un calentón Innecesario Y que pudo acabar Con los dos pilotos fuera Y que hubiera sido Una sanción más grave aún Para el piloto holandés Ya digo Creo que Verstappen Sabe Que desde hace varias carreras Tiene peor coche Que McLaren Eso está claro Y está buscando Cómo destrozar psicológicamente La mente de De Lando Norris Y me temo Que lo está consiguiendo Y hace que Lando Norris Cada vez que tiene que adelantarle No sepa ya qué hacer Qué inventarse Porque lo que hacen En la curva Cuatro En la chicane De la curva cuatro Es que está bien O sea Es una maniobra Perfectamente normal Por fuera tal Pero le ahoga Le ahoga Lo saca Y ya en la ocho Lo de la ocho Es de locos Vaya Es de sanción Y evidentemente Le cayó Así que por ahí Por ahí vía Vale Más o menos No quiero entrar tampoco En cómo redacta La CIA Los documentos De cada sanción Porque Es que muchas veces Prefiero ni leerlos De verdad Prefiero ni leerlos Porque Me encabrono Y digo Esta gente Qué competición ven Qué carrera ven Qué canal ponen Para ver las carreras No lo entiendo No sé si vemos lo mismo Sobre todo luego Podemos hablar de una De Lawson Y de Colapinto Pero bueno Es que ya digo Me los leo muchas veces Atónito Y digo No voy ni a prestaros atención No Lo siento Muchas veces Si hay que argumentar algo Evidentemente me lo leo Y lo critico Pero hay veces Que de verdad Me lo comento y digo No lo voy ni a leer No lo voy ni a leer Porque me voy a enfadar Y no tengo ganas De estar enfadado todo el día Porque esto al final son carreras Y esto es para disfrutar Pero evidentemente molesta La incongruencia De muchas veces Lo que redactan Con las sanciones que aplican Es que hay veces Que te redactan una cosa Y aplican una sanción Que claramente han desmentido En la misma redacción Es muy molesto Pero bueno En fin No quiero entrar No quiero entrar aquí El caso que Verstappen Al final Pudo remontar Decía perdón Hasta la sexta posición Porque El Red Bull No es el de inicio de temporada Si estos 20 segundos Le caen a Verstappen En una carrera De principio de año No me cabe duda Que incluso saliendo último ahí Puede remontar hasta el podio No me cabe duda Pero aquí No Y aquí solo pudo remontar Hasta la sexta plaza Y además Me pareció muy curioso Que durante toda la batalla Que tuvieron los Mercedes Durante 10-15 vueltas fácil Russell y Hamilton No les podía recortar nada Es más Venía por detrás Kevin Magnussen En séptima posición El enemigo del sentido común Ya sabéis Mi piloto favorito De toda la historia Kevin Magnussen Que bien me cae Consiguiendo su mejor resultado De año por cierto Pero le recortaba más Magnussen a Verstappen Que Verstappen A los dos Mercedes de delante Que se estaban pegando entre ellos Y llevaban más o menos La misma cantidad De vueltas de neumático Es verdad que le había tenido Que estar en más batallas Con ese neumático duro Pero llevaban más o menos Las mismas Tampoco era muy buena La gestión del neumático de Red Bull Red Bull se está cayendo Señores Red Bull se está cayendo Y va a quedar tercera en constructores Porque Mercedes no va a llegar Pero olvídense De que lo hagan bien De aquí al final del año Pero fue curioso Como Verstappen No tenía ese ritmo De inicio de temporada Que decía Bueno le han metido 20 segundos Pero es que puede llegar Perfectamente a la tercera posición No Aquí no tenía Nada que hacer el piloto Grandes en este aspecto Que aún así Pues bueno Dentro de lo que cabe Minimizó daños Quedando sexto Pues bueno Sumó una cantidad de puntos Que más o menos Le permiten Pues que Norris siga Con muy pocas opciones De mundial 47 puntos Bueno Está difícil Está difícil Que haya en cuatro carreras Posibilidad de recortarlo Más la sprint Veremos que pasa No no Luego si os hablamos Al final De lo que es el mundial Pero me molestó eso Me molestó la idea de Oya Y me alegro De que sancionara De manera contundente Le metían los 20 segundos Verstappen se ponía como irónico Luego a decir Que le metan 30 Mejor Pero yo creo que Que son indiscutibles Los 20 segundos De Max Verstappen La verdad En ningún momento Dije Hacen falta Ni más ni menos Creo que 20 segundos Está bien Ya está Me parece una sanción Una sanción Adecuada Y vamos a hablar Del otorrepull Vale Vamos a hablar Del piloto local Checo Pérez Tuvo No me acuerdo de todos Vale Checo Pérez Ha corrido Todos los grandes premios De México Evidentemente Del siglo XXI No me acuerdo de todos Vale Incluso el del año pasado Que abandonó en la salida Creo que fue mejor Que este Porque al menos en ese Dejó una salida bonita Para la historia Lo que pasa es que luego Se chocó Con Leclerc Pero es que en este Gran premio Nada Nada bien De hecho desde la propia salida Ya mal O sea para empezar El propio sábado La clasificación Quedando decimoctavo Y él quejándose De un problema en los frenos Que decía que el equipo No se lo había podido solucionar En fin El equipo también argumenta Que bueno El límite presupuestario Ya no hay dinero Para reponer las piezas De Pérez Creo que Si que estamos En el momento de la temporada Yo sabéis que A Checo No se me caen los 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 anillos No es la expresión adecuada Pero Que a mi No me importa Hablar de Checo Para bien y para mal ¿No? Y si bien es verdad Que llevo Podemos decir años ¿No? Dudando del rendimiento De Checo Pérez Porque no deja lugar A otra cosa Si es verdad Que Creo que ahora Esta diferencia Que parecía que se había Corregido un poco Después del parón Del primer parón De De Fórmula 1 de este año Del primer parón De verano Si es verdad Que esta diferencia Parecía haberse reducido Y que desde el accidente De Bakú Se han vuelto a ampliar Otra vez No se si es porque Realmente En Red Bull Se han quedado sin presupuesto Dentro del límite presupuestario Para Para implementar Las mejoras del coche A los dos vehículos Tanto al de Vestape Como al de Pérez Y están decidiendo apostar Al de Vestape Por motivos lógicos Y el de Pérez O no Y de ahí se radica Un poquito más La diferencia ¿Vale? No lo sé si puede ser esto De hecho Creo que si puede ser En estas últimas carreras Eso en concreto Pero aún así Aún así Sigo pensando Que está demasiado lejos De Max Vestape Demasiado lejos Del piloto holandés Y Hay cosas en las que Esa configuración del coche Esas posibles mejoras Esos posibles Elementos Esos posibles problemas De freno incluso No tienen la culpa De que no te coloques bien En parrilla Y esto es claramente Algo De lo que creo que es El verdadero problema De Checo Pérez Que está Mal Psicológicamente No psicológicamente mal De que le pego un poco A las esquinas Por la calle Pero está mal De De estado de ánimo Está mal adaptado Ahora mismo al coche Claramente no está Que en este caso Colocarte mal en la parrilla Salida No es culpa Ni de Huber No es culpa De los frenos No es culpa De que le falten Dos evoluciones Que tiene Vestape Es culpa De falta De concentración Es culpa De que creo Que Checo Tenía tantas ganas De hacerlo bien En este gran premio Que Que Se eclipsó Se nubló Se le nubló Y falló en algo Tan tonto Como eso No fue lo más decisivo Al final Esos cinco segundos Seguramente No habrían supuesto Gran cosa Para su posible remontada De no ser Por lo que fue Verdaderamente importante Y da pena por la salida Porque la salida Fue buena De Checo Hizo una muy buena salida Con un neumático duro Además ganando posiciones Y fue una lástima Ver luego el aviso De investigación Por Bueno por salida falsa Que no era salida falsa Era realmente Mala posición Del coche en la salida La salida falsa Es otra historia Salida antes de tiempo Y ver como le caía Los cinco segundos Pero el problema Fue que en su remontada La remontada Que estuvo haciendo Checo Pérez Digo gran premio local Con todo el apoyo del público Muy bonito ver todos los años Como Como en México Pues evidentemente Ante la adversidad Que ahora mismo Es la situación de Checo Pérez Hacen Fórmula 1 Les da igual Y apoyan igual Eso es muy bonito de ver En este En esta remontada Se encontró Aquí vamos a hablar mucho Aquí vamos a hablar mucho Perdón Igual me pasó los cinco minutos de vídeo Pero aquí vamos a hablar mucho Se habló de O sea perdón Llegó a A la altura de Liam Laus Liam Laus En el piloto neozelandés De RB La escudería hermana Escudería hermana no Es un Es un eufemismo Llamar escudería hermana La escudería hija Podríamos decir O la escudería sobrinita De De Red Bull La escudería que nunca Le ha dado guerra a Red Bull En 16 años En Fórmula 1 Que llevan compartiendo parrilla Desde el año 2006 Nunca Nunca ha dado guerra Pero Pero Lauson eligió violencia Y creo que Lauson sabe Lauson sabe Y lo saben todos En la estructura de Red Bull Que el asiento de 2025 De Red Bull No tiene nombre No tiene O sea Tiene contrato Tiene un señor con un contrato Hasta 2026 Pero no tiene nombre Y luego podemos hablar De lo que dijo Cristian Horner Al final de la carrera Que Yo pocas veces he visto Un team principal Ser tan contundente A la hora de hablar Del futuro De uno de sus De uno de sus pilotos Ni siquiera James Bowles Antes de despedir a Sardin Creo que fue tan agresivo Pero En esa maniobra Con Liam Lauson Claro De primeras En un duelo Entre Checo Pérez Y Liam Lauson El que sale mal parado Siempre Va a ser Checo Pérez Porque ¿Por qué estás compitiendo Con un RB? O sea ¿Por qué Un Red Bull O sea Más allá de que Lauson evidentemente La lógica es El RB no tiene que molestar Al Red Bull nunca ¿Por qué siquiera Está compitiendo Un Red Bull Con un RB? Esta sería la pregunta Principal Esto es lo que realmente Hace daño A la imagen de Checo Entonces hablar De este conflicto De este incidente Entre Lauson y Checo Habla muy mal de Checo Porque Checo Nunca debería estar Con un Red Bull Compitiendo con un RB Espero que se me entienda Lo que quiero decir Pero dentro de Dando esta situación Ya por hecha Y por sabida Y que Checo Estaba una remontada Evidentemente Lauson sabía perfectamente Que el Red Bull Que le venía por detrás A competir en posición No era el de Max Verstappen Era el de Checo Pérez Y él sabe Que Tiene opciones Las opciones están De estar en 2025 En el equipo Red Bull Y Después de 16 años Hemos visto ya Alguna más Bueno tal Pero después de 16 años Hemos visto A un RB Competir De tú a tú A un Red Bull Y Vamos a hablar De la maniobra como tal Porque en la misma curva En la que Verstappen Echó a Norris de pista En una maniobra Parecida a De Pérez Sobre Liam Lawson Porque también Le expulsa Al exterior de la pista Liam Lawson Liam Lawson Que lleva Dos carreras este año En Fórmula 1 Y cinco en total Hizo Lo que tendrían que hacer Todos los pilotos Que les hacen eso Que es decir Tú me echas de pista Yo voy a volver a pista No tengo por qué Cortar la curva No tengo por qué Cortar la curva Salir por delante tuya Y tener que cederte La posición La pista es para los dos Y voy a buscar Que te sancionen a ti Si puedo Por expulsarme de pista Entonces ¿Qué hace Liam Lawson? Volver a pista O sea Lo que hace Olvidémonos de los nombres Por un momento Pero si lo que hace Liam Lawson En esta maniobra Lo hicieran Todos los pilotos Que se ven expulsados Al exterior Por el piloto Que va por el interior Se acababa la tontería De los pilotos Que van por el interior Expulsando fuera Al que va por fuera Y olvidándose De que el circuito Es para los dos Se acababa rápido La tontería Y me sorprende que Uno de los pocos Que ha reaccionado así En este fin de semana En la que la mayoría De adelantamientos Fueron Patéticos Patéticos Fue Liam Lawson Que lleva cuatro Cuatro carreras Como quien dice En Fórmula 1 Entonces Liam Lawson Volvió a pista Y en el siguiente vértice Yo creo que Pérez Ni se esperaba primero Que el RB Le fuera a competir tanto Yo creo que esto también Le pilló por sorpresa A Checo Pérez Y segundo Que 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 bueno Evidentemente Se metiera en el vértice De la Chican Se metiera en el vértice De la 5 Y pudiera impactar con él Impactaron Impactaron con mala suerte Porque de esos toquecitos Muchas veces no pasa nada Tal Pero justamente Al coche de Checo En el pontón lateral Le hizo Le hizo daños considerables Y Lawson Salió por Lawson Salió por Por delante Es una maniobra Ya digo La he visto muchas veces Y no culpo a Checo Porque creo que Checo adelantó Como se hicieron muchos adelantamientos A carrera Como adelanta su compañero Verstappen Mira aquí precisamente Se hizo lo que hacía Verstappen Pero Da la casualidad Que se contó con un Lawson Que no le apeteciese Por fuera Que sabía Que en un duelo Mano a mano Con Checo Pérez Le apetecía venderse un poco A Christian Horner Y a Helmut Marko Y creo que lo hizo Lo hizo Y Es verdad que el contacto No es positivo Y a lo mejor Hay alguna charla A Liam Lawson En el entorno Red Bull De Está bien que pelees con Checo Está bien que mantengas posición Está bien que te hagas valer Pero No podemos consentir Que haya toques Entre nuestros coches Porque al final Es la misma familia de coches Pero El que sale mal parado Es Checo Pérez Primero porque el coche Automáticamente Después de ese daño Pierde El ritmo competitivo que tenía Que yo creo que Checo Tenía facilidad para entrar en puntos Vale No hablamos de una remontada épica Pero si para entrar en puntos Creo que no iba a tener Ningún tipo de problema A partir de ahí se volvió Un coche ridículo De ritmo La verdad De hecho en la última vuelta Le ponen neumáticos blandos también Y no puede ni competir Contra Contra Leclerc Y Y se queda una carrera Dramática Para Checo Pérez En su gran premio local Ya digo Una carrera Que es esta maniobra La que condiciona el resto Pero hasta esa maniobra Pues ya estaba saliendo Decimo octavo Te habías colocado mal En la parrilla de salida No te puedes quitar Con facilidad Un RB Entiendo que es Lawson Y tenía muchas ganas De morderle Liam Lawson Pero Pero son Varias circunstancias Por las cuales Checo Pérez A mi me dio pena De verdad Me dio pena Y esto Insisto Lo dije ayer Con el video De la clasificación Muchos creeréis De verdad Que yo tengo Manía O le deseo Algún tipo de mal A Checo Pérez Pues mira Checo Claramente no me conocéis Claramente no me conocéis O me lleváis viendo poco tiempo Pero A mi Checo Pérez Me gusta más Que a muchos Que decís que os gusta Checo Pérez Os lo aseguro Pero yo aquí hablo De como rienden Los pilotos en pista Y como lo hacen De bien o de mal Independientemente De lo que a mi me gustaría Que pasara A mi me gustaría Que Checo Fue un piloto competitivo Que estuviera cerca De Max Verstappen Que estuviera compitiendo Por victorias y podios Como está haciendo El resto de pilotos De la zona alta La parrilla Pero Lo que no voy a hacer Es ocultar Esa realidad Por ganarme el aplauso De De los que no tenéis criterio Vale Entonces Yo ya digo Creo que En este fin de semana Y después de Bakú Si que creo Que no Bueno Si que creo no Y es raro Porque Horner Dice a veces Que si Tiene las mejoras Y Checo Dice que no Pero Algo está pasando Con las actualizaciones Del Red Bull Que creo que solo Está recibiendo Verstappen Ya digo No sé si es por límite Presupuestario Porque Checo Ha destrozado más El coche Y no hay Presupuesto Dentro del límite Para aplicarle Hay más actualizaciones Solamente por aplicarse A los a uno Y se desaplica A Verstappen Que es el que está Jugando el campeonato Tiene sentido Ok Pero Es verdad que Esta situación Que ha podido suceder En las últimas carreras Viene de lo que ha sucedido Durante toda la temporada ¿Por qué A Checo Pérez No le están dando Estas actualizaciones? ¿Por qué A Checo Pérez No le están prestando Tanta atención A lo mejor A la hora de configurar El coche? ¿Por qué Están haciendo esto? Porque al final No les ha dado resultados El que les da resultados Es el otro coche Que incluso En los momentos Malos Verstappen Ha seguido rascando Podios Rascando top 5 Rascando top 4 Esta carrera quedó sexto Justo Pero entendedme Está arriba Está siempre sumando puntos Verstappen A pesar de que Pero Checo no Checo no Tuvo dos fogonazos Tuvo el fogonazo de Bakú Que fue injusto Porque podía haber acabado En podio perfectamente El piloto mexicano Y tuvo la mala suerte De accidente con Carlos Sainz Pero el resto del año No ha estado No ha estado Entonces Red Bull Está teniendo mucha paciencia Con Checo Pérez Probablemente Checo Pérez También está teniendo Mucha paciencia con Red Bull Pero Red Bull Está teniendo mucha paciencia Con Checo Pérez Y tampoco sería El primer caso De un piloto Que No se está adaptando A un coche Y ya Que esto no significa Que Checo Pérez Se le haya olvidado conducir Pero que hay veces Que si no te puedes adaptar A un coche Lo normal es que el equipo No tenga tanta paciencia contigo Red Bull No ha tenido tanta paciencia Con Ricciardo En RB Para ver si se adaptaba Le ha dado un poquito más De año y medio Para ver si se adaptaba A Williams con Sargent Le ha dado eso Un año y medio No se adaptaba afuera Seguramente era un buen piloto McLaren con Ricciardo También precisamente En el que se gastaron Mucho dinero para fichar Tampoco aguantaron más Y dijeron Bueno no te adaptas Daniel Pues ya está Lo sentimos mucho Partimos Lo normal es que Cuando un piloto No se adapta a un coche Ese equipo Busque otro piloto Que si se adapte Y no tenga tanta paciencia Con él Para ver si se termina adaptando Creo que Checo Pérez No tiene mucho Que reprochar a Red Bull Seguramente Si a nivel de comunicación Si que con Helmut Marco Evidentemente Podría Podría Hacer una tesis doctoral De cómo no tratar A uno de tus pilotos Pero realmente No se le puede dudar De que Red Bull Si no ha hecho Todo lo posible Para ayudar a Checo Pérez Tiempo al menos Le ha dado Tiempo le ha dado Y si no sigue En 2025 Creo que tampoco Nadie puede criticar A Red Bull Por tomar esa decisión Al final Ya digo Creo que Red Bull Ha tenido una paciencia Con Checo Pérez Que no ha tenido Con ningún piloto En su historia Y precisamente Con un piloto Que no era suyo De su cantera Entonces Yo espero De verdad Que esto no sea El final de Checo En la Fórmula 1 Pero la frase De Christian Horner Al final de la carrera A una pregunta De la periodista Jenna Fryer Es demoledora Os la voy a leer Porque lo tenía por aquí Preparado Para comentarlo ahora Pero Le preguntan A Checo Pérez Le pregunta Jenna Fryer Si cree que Checo Va a acabar la temporada Esto me parecería Una locura Yo doy por hecho Que si Que dan 4 carreras Que sentido tendría Pero La respuesta de Christian Horner Es Mira Esto es un negocio Basado en el rendimiento Aquí Y llega un momento En el que tienes que tomar Decisiones difíciles Esta es la respuesta A esa pregunta Yo creo que está todo dicho Yo creo que Que Checo No No tiene mucho futuro Dentro del programa De Repul E igual le viene hasta bien Lo comenté hace varios meses Cuando le renovaron Y cuando reconfirmaron Su renovación Que creo que Checo Necesita salir de Repul Yo creo que sigue en la Fórmula 1 Y espero que aunque sea El hueco de Sauber Lo ocupe él Por algo Pero Pero no No Creo que no es positivo Que siga en Repul Pero en fin Veremos que pasa Vale ya digo No quiero hablar tampoco Siempre del futuro de Checo Pero es que es inevitable Al final es Fons hablas mucho del futuro de Checo Me criticáis muchos Que hablo mucho del futuro de Checo Pero es que es normal Dudar del futuro de un piloto Que no lo hace bien Con una estructura Que nunca ha tenido Tanta paciencia con ningún piloto ¿Veis como no he dudado nunca Del futuro de Fernando Alonso Néstor Martín ¿Veis como no he dudado nunca Del futuro de De Que se yo Russell en Mercedes No he dudado En todo el año No he dudado Del futuro En 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 un montón de equipos De un piloto Que lo está haciendo bien No he dudado de eso ¿Por qué no he dudado de eso? No he dudado del futuro De Pierre Gasly en Alpine Por ejemplo ¿No? Porque lo está haciendo bien ¿Por qué no he dudado de eso nunca? Porque lo están haciendo bien ¿De quiénes he dudado? Dudaba que Ricky Alba acabara la temporada Viendo lo que está haciendo con RB No lo ha acabado Dudaba que Logan Sargent Acabara la temporada Porque no lo está haciendo bien Con Williams No lo ha acabado Y dudo de Checo Pérez No por Prejuicio a un piloto Porque creas que me cae mal El piloto mexicano Porque Le tengo algún tipo de manía A México Me encanta el Gran Premio México Lo he dicho todo el fin de semana En Twitter Me flipa La interpretación del himno Por cierto A inicio Espectacular Pero yo voy a señalar A quien creo que Genera dudas Sobre su futuro Y no lo señalo yo No lo señala la prensa europea No lo señala la malísima prensa británica Y la malísima prensa comprada holandesa Yo no leo prensa holandesa Porque no la entiendo ¿Vale? Pero si leo prensa británica Y a ver Que si Que son los anglosajones Son muy suyos Y son muy pesados Y claramente Se creen por encima del resto Yo esto lo compro No me vais a ver a mi Siendo amigo de De la perfida albión Pero Que se duda de Checo Pérez Por lo que está haciendo en pista Nada más Olvidémonos De que sea latino De que sea mexicano De que sea de un pueblo de Burgos Da igual Se está criticando a Pérez por eso Si Carlos Sainz Estuviera teniendo ese rendimiento Se dudaría de él también Pero no es el caso ¿Vale? O cualquier piloto de la parrilla Se dudaría Es una situación muy extraña La de Checo Pérez También creo que Si Red Bull ha tenido esta paciencia Tanto tiempo con Checo Y esto es verdad Es porque claramente veían Que no era solo problema de Checo Lo que estaba pasando con su rendimiento Pero Aún así Probablemente haya llegado el momento En el que Red Bull diga Y esto parece que es lo que quiere decir Christian Horner Lo sentimos mucho Checo Pero vamos a ver si otro piloto Se adapta a esta situación Que tenemos Que seguramente no sea la ideal Porque evidentemente Red Bull es un equipo Que solo piensa en Verstappen Pero Lo normal es que Es que decidan Cortar Por lo sano Con esta relación Y que el propio Checo Pérez también Le va a venir hasta bien Verdad que el Sauber es un hierro Ese es el coche al que termina yendo Porque es el único hueco En la parada disponible Pero al menos un sitio Donde recuperar confianza No lo sé No lo sé Yo creo que esto No le viene bien a nadie Este imagen de Checo Pérez Ni a Checo Ni a Red Bull Ni a nadie Pero en fin Hablando más de Lawson Por cierto ya cerramos aquí El capítulo de Checo Hablando más de Lawson Bastante protagonista De la carrera La verdad Liam Lawson Que Ya digo En este envite con Checo Pérez Habrá para quien salga Perjudicado Pero yo creo que salió O sea al final Que tengas un pique En carrera Con un piloto de Red Bull Hostia yo creo que más o menos Te valora si estás en RB Creo que está muy agresivo Agresivo de más quizá Pero sabe que se está jugando El asiento Y no quiere dejar pasar La oportunidad para 2025 Pero 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 igual estuvo agresivo de más En la carrera Por cierto Esto no lo puedo No lo puedo no comentar Tontísimo Liam Lawson O sea Quiero decir Me está gustando Como está pilotando Me parece un piloto agresivo Me parece un piloto que está aportando Cosas a la categoría Le ha alabado Esa defensa sobre Checo Pérez en pista Pero ahora Lawson Necesita Un toquecito de atención Yo espero que le haya dado Un toquecito de atención Una colleja En el box de Red Bull después En el box de RB Porque ¿Dónde vas? Sacando el dedito adelantando Liam Lawson O sea ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Yo entiendo que Lawson Estaba enfadado Porque Checo La había expulsado A exterior de la pista Recordemos En esta maniobra Donde es Lawson El que impacta con el lateral Del coche de Checo Claramente El perjudicado es Checo Pero Checo había sacado de pista Lawson ¿Vale? O sea que Quiero decir que Tenía razones Para estar más o menos enfadado Pero Lawson Conoce un poquito Es la escudería Red Bull Es un piloto de Red Bull Al que le estás sacando el dedo En su gran premio local ¿Vale? O sea Lawson Que si te suben a Red Bull Va a tener que ir a México ¿Vale? Y va a tener que ir con 15 guardaespaldas Por el amor de Dios Tener un poco de conocimiento Porque son detalles Que están feos siempre Se los haga el piloto Que se los haga A quien se lo haga Por supuesto Pero hacérselo A Red Bull Y a Checo Pérez Feísimo Fuera de lugar A mi esto me parece muy mal De Liam Lawson Una cosa es el pilotaje que tuvo Que Lo estamos debatiendo Si fue muy agresivo Yo creo que fue Un poquito más agresivo De lo que debía Pero en general Creo que sale bien parado ¿No? Después del accidente de su Uno da en la salida Que pobrecillo No tuvo culpa de nada Y de esta situación de Checo De los tres Que están en este triángulo De posición Para Red Bull 2025 Es el que sale más fortalecido Pero es verdad Que podía haber redondeado El fin de semana De manera mucho mejor De no haber Tenido ese Ese gestito Con Checo Pérez Y sobre todo Del incidente que tuvo Con Franco Colapinto Porque ya digo Lawson estuvo en todos los fregados Y en esta maniobra Le metieron Diez segundos De sanción Al piloto argentino ¿Vale? Esto es por lo que os decía Que muchas veces prefiero No leer los documentos De la FIA ¿Vale? Pero le metieron Diez segundos a Colapinto Esta fue parecida Porque en lugar de la curva cuatro Fue en la curva uno Donde Lawson Expulsa al exterior de la pista A Colapinto ¿Vale? Y Colapinto Se reincorpora Y entra la curva dos Que es una chica Bastante Que se puede hacer Bastante en diagonal Digamos Y entra de una manera extraña A la curva ¿Vale? Es verdad que Colapinto De una manera extraña Pero hace la curva Realmente hace la curva ¿Hace la curva con intención De hacer rápida la siguiente? No Pero hace la curva Para intentar adelantar A Liam Lawson Que no se espera Que Colapinto No corte la curva Yo creo que Él se esperaba Que Colapinto Cortara la curva Y ya está Y gira la curva De manera normal Intenta hacer la curva De manera normal ¿Qué pasa? Que gira pronto Y Colapinto Con la rueda trasera Le destroza el alerón A Liam Lawson ¿Vale? Obligando al piloto Neuzelandés A entrar en boxes A cambiar Y tal Si esta maniobra No me cabe duda Esto es lo de siempre Si esta maniobra No tiene contacto No hay sanción Para Franco Colapinto Esto es lo primero Esto es de cajón Sabemos todos Cómo funciona Funciona mal ¿Vale? Es lo que hay Pero Pero Dicho eso He visto varias veces La maniobra Y no entiendo Los 10 segundos Para Colapinto De ninguna manera O sea Ya digo Es claramente La FIA Viendo a alguien Que Uy Este lo ha roto El alerón Al otro Ya está Hay que sancionarlo Sin pensar en Cómo ha sido la maniobra Pero es Colapinto El que es víctima De una expulsión De pista Por parte de Lawson ¿Vale? Y si bien es cierto Que entra Muy optimista Y un poco pasado Quizá Colapinto Al vértice De la curva Para tener La posición Con Con el piloto Neuzelandés Y que Lawson Gira demasiado pronto A la curva Como si no fuera Nadie Intentará adelantarlo Es un incidente De carrera Yo no creo que sea sanción Para Lawson Tampoco Porque A ver Podría serlo Por echar fuera Un piloto Pero como No se sanciona Prácticamente nadie Por esto Se sancionó a Verstappen Y porque fue descarado Y dos veces seguidas Pues no sé Pero Pero Yo veo la maniobra Y es O 5 segundos Como mucho Para Lawson O nada Para ninguno ¿Vale? O sea O 5 segundos Para Lawson Por expulsar Fuera de la pista A Colapinto O nada Para ninguno Ya está Pero de ninguna manera Veo los 10 segundos A Colapinto Colapinto No hace nada mal Colapinto Lo único que hace Mal Es tener mala suerte De que con la rueda Se carga el alerón De Lawson Pero no Hay nada peligroso No traza por ningún sitio Que no debería Es rara La manera en la que entra la curva Es rara Por supuesto Porque viene Pero no entra raro a la curva Porque Colapinto Este loco Y no sepa trazar Entra raro a la curva Porque le acababa de expulsar Lawson fuera Entonces la opción de Colapinto Era saltarse la curva Y tener que acceder en posición Otra vez más Otra vez más Me refiero A esta situación de caer así O Hacer lo que hizo Intentar mantener el interior De la manera que Que pudiera Y Y devolver la posición a A Devolver el adelantamiento A Liam Lawson ¿No? En fin Quedó en 10 segundos para Colapinto Que no afectó en nada Quedó duodécimo igual Y no No perdió posición Pero Un día más De Un día pasé a la oficina Y además El documento de la FIA Me parece que reconocía ¿No? Que a Colapinto Le habían echado de pista Y aún así Le meten 10 segundos No sé Es muy raro Es muy raro Es Es pa' enfadarse Pa' enfadarse un poquito Pero bueno En fin Liam Lawson Protagonista Del día Uno de los protagonistas Sin duda Un poco villano El neozelandés Que si se calma un poquito Yo creo que está En la pole Para ser el Piroto de Red Bull En 2025 Pero necesita calmarse ¿Vale? Porque es bueno Yo creo que tiene potencial Liam Lawson Pero Que se calme Que se calme Porque Cuidado Este Era el típico incidente Que De no haber tenido Habría acabado muy bien La carrera El de Checo Pérez Es algo que hablarán De manera interna En Red Bull Y seguramente Veremos que hacen Pero Lawson creo que es inteligente Lawson a Verstappen No le hace Lo que hizo a Checo Pérez Lo tenemos claro Pero si que tienen que tener cuidado Porque Por ejemplo En este fin de semana Ese duolo que tenían RB y Haas Por la sexta posición De constructores Pues aquí Haas Ha pegado un petardazo Impresionante Con la séptima posición De Magnussen Y la novena de Hülkenberg Y yo creo que ya Tienen en el bolsillo Que no digo que Que Lawson pudiera Haber quedado ante los Haas Los Haas eran aquí El quinto coche Clarísimo Pero podría haber sumado Algún puntito Liam Lawson Y esto le hizo Le hizo perder Las posibilidades Después No he querido hablar De él Porque Porque me duele Pero Fernando Alonso cumplía 400 GPs Y lo único Lo único Que tenía Aston Martin Lo único Que al menos Nos mantenía Lejos del precipicio De la locura A los alonsistas Era ver como Como el Aston Martin Por lo menos No se rompía Que muchas veces No se si era mejor Que se rompieran La vuelta 15 De dejar de sufrir Pero Veíamos que el coche No se rompía Bueno Pues fallo de fiabilidad Vale Fallo de fiabilidad Por algo de los frenos Si no recuerdo mal Pero fallo de fiabilidad En la vuelta 16 Fernando tuvo que retirar el coche Y se quedó Fuera de Fuera de La carrera ¿No? Una manera injusta Dura Cruel De celebrar 400 grandes premios Pero tampoco hubiera sido Mucho mejor Celebrar los 400 grandes premios Peleando un AP11 Precisamente con Liam Lawson Tampoco No había un escenario Que estuviera a la altura Para celebrar Los 400 grandes premios Del piloto asturiano En Fórmula 1 Mejor Mucho mejor Que la que tuvo Hombre sí Acabar la carrera No por lo menos Pero Pero no No era una carrera En la que podía luchar Por nada Por nada grande Entonces Bueno Si tiene que abandonar Que abandone ahora Y no cuando el Aston Martin Esperemos sea un poco más Más competitivo Pero sí Triste ¿No? Triste ver que a Fernando Le pasa esto Pero ¿Qué voy a decir de Fernando Ya de todo el año De Aston Martin? El Aston Martin Que parece que estaba mejor Que en Austin Por lo menos Porque Porque Stroll sí que estuvo ahí A las puertas De los puntos Pero Pero bueno Tampoco 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 llegó De hecho el que rascó puntos Fue Gasly Por cierto con el Alpine Un poquito de mejora Del equipo Del equipo holandés Uy del equipo holandés Sí Holandés por la cara Del equipo francés Eh Piastri por ejemplo No ha hablado Perdón de Piastri no ha hablado Eh Piastri Desde que le dijeron En McLaren Oye vamos a empezar A favorecer a Norris Que tiene que pelear el mundial Por lo que sea Piastri Se tomó esto como un Oye ¿Por qué no empiezas a rendir Como Daniel Ricciardo? ¿Vale? Y de repente Piastri lleva Dos carreras lejísimos Ya no en posición De clasificación De su compañero Que también Sino de ritmo O sea El ritmo final de Piastri No fue malo dentro que cabe Pero es que el ritmo de Norris Fue muchísimo superior Y ya es la segunda carrera consecutiva En la que pasa Y son Dos carreras en las que Piastri Parece otro O sea parece que a Piastri le dijeron Oye Igual te pedimos de vez en cuando Que ayudes a Norris Y Piastri dijo Bueno pues buena suerte Porque voy a estar El P14 peleando con Gasly O sea Buena suerte Yo le ayudo eh Si podéis estar aquí Pero por lo que sea Voy a empezar a rendir Como Daniel Ricciardo No me lo explico Lo que está pasando con Piastri En estas últimas carreras Esta abrupta diferencia de rendimiento Que no habíamos visto En el resto del año Justo en el momento en el que Mas le necesitaba a Norris Para recortar puntos a Verstappen Y mas le necesita a McLaren Porque Ferrari está a 29 puntos Ya en constructores de McLaren Y yo creo que se lo van a llevar El campeonato Se lo van a llevar Porque es que está en un estado de forma En el que parece que Ferrari Puede acabar en doblete Todas las carreras Aquí Pierde el doblete Leclerc En las últimas vueltas Por un error tonto En la última curva Que casi le cuesta ir al muro A Leclerc Cuidado con esto Pero lo pierden por eso Lo pierden por esa maniobra Nada más Por esa maniobra De Leclerc Que hay en la última curva Y Norris la adelanta Porque es verdad que Norris Estaba recortando mucho Le estaba metiendo ya presión Pero creo que habría sufrido Sufrido por la velocidad Punta del McLaren Para quitarse de encima A Leclerc No lo sé Nunca lo sabremos Porque Leclerc Decidió arruinarnos La emoción De ese duelo final Con un fallo Muy tonto Que dejó a Norris En bandeja La segunda posición En una carrera buena De Norris Dentro que cabe Norris decía luego Que creía que tenía ritmo Para acabar la carrera Ganando Y hay una cosa De McLaren Que no se habla mucho Pero es La diferencia Del McLaren Cuando empieza la carrera Especialmente en la anda Norris Pues ya digo Piastri lleva varias carreras Un poco más desaparecido Pero la diferencia Que hay del McLaren Inicio de la carrera Y al final de las carreras Todos los finales De carrera de Norris Da igual Cuantas vueltas De neumático lleve Son impresionantes Se convierte En el mejor coche El McLaren Cuando funciona Con poca gasolina O no sé por qué circunstancia Será Pero se convierte En el mejor coche No de largo Porque no pudo Tampoco llegar A Carlos Sainz Pero Termina 4 segundos De Carlos Sainz O sea Si le das 10 multas Más al Norris Igual pillaba Carlos Sainz Era Ven Carlos Yo creo que estaba gestionando Al final Evidentemente es complicado Pero Pero acaba muy fuerte McLaren En todas las carreras Norris Especialmente Acaba muy fuerte En todas las carreras Y esto es una virtud Del McLaren Que hay que tener en cuenta Para todas las carreras Yo dije en algún momento Hombre ahora Norris Que está tercero Tiene un colchón De 20 y pico segundos Con Russell Que iba cuarto Igual ahora Podría poner un juego De blandos Y jugársela Y intentar recortar Segundo y pico Por vuelta a Lecler Que a ver si le pillaba Y tal Pero es que empezó A recortarle No tanto Pero décimas a décimas A Lecler Con el mismo compuesto neumático De repente Las últimas vueltas Y llegó a esta situación En fin Buena cara de Norris Es verdad que no le mete El bocado necesario Al mundial Que lo hubiera metido Siendo primero Pero Bueno Es que Carlos Sainz Estaba intratable Ya lo hemos dicho Carlos Sainz tuvo un fin de semana Espectacular Y las carreras También se ganan muchas veces Desde la primera vuelta Y ahí Norris Perdió mucho tiempo La duro con Verstappen Evidentemente También Verstappen Le hizo perder tiempo a él Echándole fuera de pista Y se quedó la situación Un poquito más Más complicada En un mundial Que bueno Si Verstappen Le siguen pasando cosas Y tal Se puede soñar Pero Yo no estoy muy Muy ilusionado Y luego quería comentar un poquito Vale Creo que con esto Ya sí que llego a los 10 minutos De vídeo La pelea de los Mercedes El duelo entre Russell Y Hamilton Un fin de semana En el que Russell Estaba Consistentemente mejor Que su compañero Otra vez más Pero Que No sé dónde rompe El alerón Por cierto Russell No sé si es un incidente Con alguien No sé si le rompe Con algún piano O algo Pero Empieza a perder Un poco de ritmo Porque el alerón delantero Lo tiene bastante dañado Con Lewis Hamilton Y Y se defiende durante 15-20 vueltas Y al final Pierde posición Con su compañero Un duelo bastante bonito Y bastante De los que nos gusta ver Entre compañeros Entre dos pilotazos Como son Russell y Hamilton Dejándose los espacios suficientes Y Dándonos espectáculo Que es lo que Es lo que mola Con una Mercedes que Si un equipo de dos de arriba Se puede permitir Que sus dos pilotos Hagan lo que quieran Entre ellos Es Mercedes No se juega en nada ¿Vale? O sea Los tres primeros puestos De constructores Son inalcanzables Y por lo que sea Creo que Aston Martin Desde el quinto puesto No supone una gran amenaza Ahora mismo Para esa cuarta posición En el campeonato Entonces Bueno Ni Russell ni Hamilton Luego se están jugando En nada en el mundial Allá de una posición más O una posición menos Me pareció bien Que dejaran Que les dejaran competir Y además Creo que demostraron Que saben competir Entre ellos bien Es como cuando Ferrari Ha dejado competir A Leclerc y Sainz Lo hacen bien Entre ellos Ya está Eso es bonito De ver Y poco más Poco más Poco más Que hablar del El podio espectacular El podio precioso Me flipa el podio De México De verdad De mis favoritos Si no mi favorito Porque el detalle De subir el coche Con el ganador Encima del podio Es una barbaridad Entiendo que no todos Los circuitos pueden hacerlo Que no tienen espacio Para hacerlo Pero debería ser obligatorio Que se cierran todos los circuitos Esto Debería ser obligatorio Es tan bonito Y tan espectacular Lo de que el piloto ganador Suba en el coche Desde abajo Es increíble Es increíble Y nada Que Carlos Sainz Se lleva su cuarta victoria De su carrera Su segunda victoria del año Y que es increíble Como no deja pasar La oportunidad De poder sumar Las que quizás En sus últimas victorias En la Fórmula 1 Porque esto puede sonar Cruel Y puede sonar Como muy negativo Pero Ni en los mejores escenarios Que puede plantear La persona más optimista De Groove Williams va a llegar A tener el rendimiento Que tiene este Ferrari No va a pasar Entonces Ojalá Como siempre digo En estos casos Ojalá me equivoque A mí no me gusta Tener razón Cuando soy tan negativo Pero muy probablemente Carlos Sainz Se encuentra Ante sus últimas carreras Al menos en corto plazo En las que pueda pelear Por cosas grandes Y de momento Está aprovechando Las oportunidades Ya en Austin Estuvo muy fuerte Y Perdió la posibilidad De pelear la victoria Por la salida Y porque Bestaven Se le quedó por delante Y Leclerc ya se escapó Aquí no lo hizo Y creo que le quedan Cuatro carreras En las que Igual no es su última victoria En Ferrari todavía Viendo el estado de forma Tanto del equipo Como de él No lo sé Carlos Se merece Todo lo bueno que le pase Porque Su despido De Ferrari Es una renovación De Ferrari Es una de las De las más crueles De los últimos años En Fórmula 1 Porque solo sucede Porque Llama a un tío Como Hamilton Y quiere ese asiento Y es algo Que no se podía frenar Pero Es Es una gran injusticia Que Carlos Sainz No No siga en Ferrari El año que viene Pero creo que Este tipo de actuaciones No creo que me ha dejado Falta ya Pero Si que pueden plantear dudas En los equipos Que no han apostado por él Creo que En Red Bull Puede que estén pensando cosas Creo que en Mercedes Especialmente Que se la han jugado mucho Con Antonelli Para el año que viene Veremos si sale bien Yo creo que Toto Wolf Puede estar pensando cosas Pero Pero bueno El proyecto es Williams Y Y desde luego No va a ser para pelear Victorias ni podios Pero veremos Si Si sigue Con su Buen nivel Con su gran nivel En este momento Si se le pueden volver a abrir Las puertas De alguno de los grandes Porque Yo lo siento mucho Williams creo que es un proyecto Si Va a subir en línea ascendente Creo que James Bull Es un Es un Fantástico líder Pero es una estructura pequeña A día de hoy Lo siento Los que Yo sé que hay mucha gente Que a lo mejor me estáis viendo Y os criasteis con una Williams ganadora Es que de esa Williams No queda nada Nada Y de hecho El problema es que quedan cosas Que están ya bastante soletas Entonces Que yo lo entiendo Pero Williams No es una estructura siquiera Al nivel de De McLaren O de Ferrari Había quien me decía Ayer por redes sociales Pero Fons McLaren también estaba muy mal McLaren nunca dejó de ser un equipo grande Incluso cuando el coche era un desastre Incluso la etapa de McLaren Nunca dejó de ser una estructura grande Un equipo grande Con muchísimos empleados No digo que Williams sea enano Pero Pero no está en la pelea En tamaño con Con ninguna de las Ni siquiera con Aston Martin Que estaría entre las grandes Por cantidad de personal Pero bueno Ya está No pasa nada No quiero ser agorero aquí tampoco Ya veremos Ya tendremos el 2025 para sufrir Con Carlos Sainz Pero este 2024 Si que parece que lo vamos a terminar De disfrutar Y quizá no haya sido su última victoria En Fórmula 1 Con Ferrari De Carlos Sainz Veremos que sucede Lo veremos la semana que viene En Brasil En el siempre Espectacular El circuito de Interlagos Muchísimas ganas De este gran premio Por supuesto Veremos que sucede Amigos Tengo muchas ganas Si México fue divertido Interlagos va a ser Va a ser apoteósico No me cabe No me cabe ninguna duda En fin 10 minutos de vídeo Perdón Recuerdo que os podéis suscribir No lo he hecho antes ¿Verdad? Estas cosas tengo que decirlas antes Suscribiros al canal Si os gusta Estas pequeñas chapas Que yo me suelto aquí Dadle like ¿Vale? Al vídeo Eso viene bien Compartidlo Si os gusta Y si me queréis apoyar Porque por lo que sea Os gusta lo que hago Pues tenéis la opción De haceros miembros Del canal ¿Vale? Que es algo que agradezco mucho En esta nueva etapa Que hemos estado hace poco En mi vida Vaya No se porque digo hemos Porque estoy yo solo Pero bueno Se agradece mucho el apoyo Para poder seguir haciendo Este tipo de cosas Porque pocas cosas me gustan más Que hablar delante de una cámara Y hablar de Fórmula 1 En particular ¿Vale? Así que nada Gracias a vosotros Por verme Y por los que me apoyáis Es por lo que puedo seguir haciendo Haciendo este tipo de cosas Porque es que si no Estaría hablando solo ¿Sabéis? Sería muy incómodo La gente me miraría por la calle Dirían Ese tío ¿Por qué está hablando solo? ¿Por qué está? Lleva 55 minutos ¿Quién es Lawson? A veces lo pienso en los vecinos Si algún vecino me escucha Dice ¿Quién es Kevin Magnus? ¿En qué es un hash? ¿Y por qué está obsesionado? Imagínate a veces Los vecinos de Que digan ¿Este tío a qué se dedica? ¿No? Pero en fin Es complicado de explicar ¿No? Amigos Muchas gracias a todos por verme Suscribiros Y compartir El vídeo si os gusta Nos vemos Durante la semana Con más vídeos No hay que esperar ese interlagos Haremos vídeos antes No se preocupen No hay que esperar ese interlagos Por temas jaw Boni Sí Prima No hay que esperar No hay que esperar ese inter Dwight En busca No hay que esperar eseم Gracias.